¿Por qué yo me amo? ¿Por qué yo me voy? ¿Por qué yo me amo? ¿Por qué yo me amo? Señoras y amigas, sigaselo pasando bonito, sigaselo pasando sensacional, seguimos con más de la música, seguimos con más de los temas, un temita más y la participación del rey de los metales, Cervantes Show. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo estamos? Todo el mundo con las manos arriba y que no las levante el que no confía en su desodorante. Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas, palmas arriba. Y que se escuche el grito de las mujeres. Chicas, están muy apagadas. Que se escuche el silbido de los hombres. Ustedes, los músicos, no. Queremos que silben los hombres aquí abajo. Que se escuche el silbido de los hombres. Que se escuche el grito de las mujeres. Que se escuche el silbido de los hombres. Chicas, una U para los hombres. Caballeros, se le ganaron. Y que siga la fiesta, que siga la alegría. Y que el festejo siga y siga. Dice, que dice, que dice, que dice, que dice. Extraordinario. Suena, 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 bonito. Suena, 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 suena. Suena, 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 suena. Suena, 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 suena. Se venía, se venía Se venía, se venía Se venía, se venía Se venía Se venía, 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 se venía Se venía Se venía, se venía Se venía, se venía Se venía, se venía Se venía Se venía, se venía Se venía Se venía Se venía Se venía Se venía, se venía Se venía, se venía